Bueno gente, sigue la música, díselo Ya tú sabes, Lescano Y en sus casas bailamos y las palmitas, venga Opa, cha, 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 eso Hoy te tengo que decir Que el amor en ti encontré Eres tú la mujer que me hace feliz Me cura el dolor, mi otra mitad Eres una adicción y yo quiero más Vivo la luna por ti, vuelo sin alas por ti No hay que me quite esta nota que estoy sintiendo por ti Vivo la luna por ti, siento mil cosas por ti No se me pasa la nota Tú haces que yo me enamore, que olvide las otras flores Que tengo de mil colores, ninguna florece como tú Voy solo, pero con todo No te me escapa nada que este mundo se acabe Con cada beso en mi memoria que se grave Pa' conocer cosas de ti que nadie sabe Somos locos, a que no te atreves Hace conmigo todo lo que dice que no debe Lo que tengo es una nota que hace que me lee Que me durará forever Sí, vivo la luna por ti, vuelo sin alas por ti No hay que me quite esta nota que estoy sintiendo por ti Vivo la luna por ti, siento mil cosas por ti No se me pasa la nota, sigue sonando lejano en vivo Yo te tengo que decir y que el amor en ti encontré Es usted la mujer que me hace feliz Me cura el dolor, mi otra mitad es como una adicción Mira, y yo quiero más Vivo la luna por ti, vuelo sin alas por ti No hay que me quite esta nota que estoy sintiendo por ti Vivo la luna por ti, siento mil cosas por ti No se me pasa la nota ¡Olé! ¿Qué estoy sintiendo por ti? Bueno Llegó la novia nueva Sí Tengo una novia nueva Me hace el amor y a mí no me asusta ¿Y qué me dice? Pero ella me dice papi Y para ver que a mí me gusta Hace tiempo que vengo esperando por todas estas cosas maravillosas Y Dios me puso en el camino a una novia nueva Para mí la vida es más hermosa Y en esta guerra se goza Tengo una novia nueva Dígame hace Dígame hace el amor y a mí no me asusta Pero ella me dice papi Y yo le digo a ella Y para ver que a mí me gusta Yo no sé cómo fue Pero sé Que yo de ti Me enamoré Por tu pelo, por tu mirada, por tu sonrisa Por todas esas cosas bonitas Que me dices al oído Linda mujer Y para ver que voy a hacer Una novia nueva Dígame hace El amor y a mí no me asusta Gozando, gozando Pero ella me dice papi Y para ver que a mí me gustan Pero ella me dice papi Y para ver que a mí me gustan Yo por tu amor Voy a darte todo mi corazón Y para ver que a mí me gustan Y voy corriendo enseguida ¡Oba! ¡Y que sube, que sube! Pero ella me dice pa' mí Que para mí me gusta Yo por tu amor voy a darte todo mi corazón Que para mí me gusta Si yo la llevo a cenar Toda la noche después de ella a mí me dice Que para mí me gusta Tú eres la mami que me domina ¡Y tengo novia nueva! ¡Román! Tengo una novia nueva Me hace el amor y a mí no me asusta ¡Ay, na, ma! Pero ella me dice pa' mí Y yo le digo a ella Para mí que a mí me gusta ¡Los vamos! Bueno, gente Como dice el dicho La vida es una, vivirla Vamos arriba Las palmitas arriba aquí en el canal En sus casas también, ¿eh? Apoyando, colaborando Hay que ser solidario ¡Oba! ¡Descano! ¡Sí! Ay, no te desesperes Y ten paciencia Que toda la vida viene No se trata de velocidad Sino resistencia Para lograr lo que se quiere Por eso dale, mueve Y mueve la cadera Vamos a gozar la vida Porque la suerte llega Por eso dale, mueve Sacude los temores No te quedes tanto Y no me llores Y para que venga Y en vos mejore ¡Epa! Que suene, suene, suene Los tambores Que cuando suena Se curan el alma Y los corazones Que suene, suene Los tambores Pa' que traigan alegría Y se lleven los dolores Y que suenen los tambores Y que suenen los tambores En el alma Ay, no te desesperes Que no hay urgencia Que llegue cuando llegue Que la vida no es de rapidez Sino de inteligencia Y yo sé que tú puedes Y por eso dale, mueve Y mueve la cadera Vamos a gozar la vida Porque la suerte llega Por eso dale, mueve Sacude los temores No te quedes tanto Y no me llores Y para que venga Que suene, suene, suene Los tambores Que cuando suena Se curan el alma Y los corazones Que suene, suene Los tambores Pa' que traigan ahí Las palmas, las palmas Y suena el brazo ¡Opa! ¡Sí! ¡Lescano! Pa' que se lleve lo malo Pa' que tú estés a mi lado Para que tu madrecita Te dure más de cien años Que los niños del Pereira Se llenen de bendiciones Que se vaya la maldad Para que vengan tiempos mejores ¡Eva! Que suene, suene, suene Los corazones Que cuando suena Se curan el alma Y los corazones Que suene, suene Los tambores ¡Oye! Pa' que traigan alegría Y se lleven los dolores ¡Vamos! Que suene, que suene Que suene, suene Suenen los tambores ¡Oye! Pedimos las palmas en el canal Pedimos las palmas en su casa Que se escuche esa clave Para María Victoria De verdad, eh Fue un placer estar acá Gracias a toda la gente Que colaboró, de verdad Gracias al canal ¡Nos vamos! ¡Ich, ni, son, yi! ¡Opa! ¡Torito! ¡Ole! 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 Y dice así Toro mata y toro mata Toro mata, rompa perro y toro mata Toro mata y toro mata Toro mata, rompa perro y toro mata No, 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 no A color no le permite Hacer el chiste a pichinche Y toro mata, toro, toro Su color no le permite Hacer el chiste a pichinche Y en sus casas hacemos palma Toro mata y toro mata Toro mata, rompa perro y toro mata Torito, torito Toro mata y toro mata Toro mata, rompa perro y toro mata Suéltalo, rara, swing Mientras Juan ha estado aquí Y en el solito con la esencia de las torres para ti Pero que mira, mamita, mira, mamita, mira, mamita Que acá, no tengo swing A la bomba y a la bomba y a la bomba y a la bomba ¡Opa! ¡Gracias! 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 Gracias por ser solidario De esa se trata la vida ¡Les amo! Chau, 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 chau ¡Gracias! 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 ¡Gracias!